Juego amigos, ¿cómo están? Yo soy Pina y estoy con Cristian y con Germán y me van a enseñar a jugar este juego que se llama Esplendor. Es un juego de estrategia donde queremos que entren los nobles a nuestra casa y para eso tenemos que encontrar estas joyas en las minas, transportarlas y hacer toda la estrategia. ¿Quieren ver cómo se juega? Muy bien, entonces yo voy a tomar ahorita esta tarjeta, la voy a apartar, vamos a abrir otra y me llevo mi oro. Ok, yo voy a tomar esta tarjeta, pongo otra y me llevo mi oro. Y aquí voy a tomar una de las fichas. Entonces es mi turno, ahora voy a tomar dos azules. Ok, yo voy a tomar dos blancas. Dos, dos cafés. Ok, ahora tomo otra tarjeta y otra. Ok, yo voy a apagar esta. Que es, con esta. Dos, blanca. Y lo que sube como bien. Muy bien. Listo, ok, ya también me voy a hacer de esta. Son dos blancas. Ok, una verde. Y dos. Perfecto, entonces yo he iniciado ahora con dos cafés. Ok, yo voy a apagar esta. Que son dos blancas y una azul. ¿Sí? Ajá. Estas las pegamos así. Y ahora... ¿Me toca? Sí, perdón, me toca. Es que aquí hay que planear muy bien lo que siga. Este, voy a tomar dos azules. Ok. Yo apago esta tarjeta que consta de dos cafés y esta serían tres cafés. Sale tres blancas. Yo voy a apagar esta. Ok, yo aparto esta. Ok, yo quiero... Ok, yo aparto esta. Y yo voy a apagar una. Tomo dos cafés. Quiero dos blancas. Ok, yo tomo... Tres puedo tomar, ¿verdad? Ajá. Tres de diferente color. Ah, dos no puedo tomar. De estas porque hay menos. O sea, hay cinco. Ok, voy a tomar dos verdes. Cuando tomas dos, solamente serían dos. Ah, solamente dos. Ok, dos verdes. Sí. Ok, una de cada una. De esta. Y de esta. Y de esta. Aquí todavía hay cinco blancas, entonces me permite tomar dos. Pago mi tarjeta. Son tres azules. Ahí están. Tres azules. Dos rojas. Y tres cafés. Dos rojas contando la gema que ya tienes. No da nada. Esta y una moneda. Muy bien. Esto que a mí. Yo también pago esta tarjeta. Son cuatro blancas. Esta gema azul y esta son dos. Y una gema café. Yo también pago esta. Yo también pago esta. Necesito. Aquí están los cuatro. Voy yo, este, estaría pagando esta. Serían dos gemas rojas y estas son tres. Una y una. Y yo voy por... Si hay cinco, tomo dos azules. Ok, yo quiero apartar esta. Ah, no me llevé miedo hace rato. Bueno, tomo dos de estas. Yo voy a pagar esta tarjeta. Pero dos, se quedan tres, ¿no importa? Sí. Aquí la dinámica es más bien que tiene que haber por lo menos cinco. Si hay cuatro, no podía tomar dos. Ah, ok. Yo pago tres, serían dos rojas y un comodín. Sería la tercera roja. Ya tengo yo dos gemas verdes, dos puntos, dos bonos verdes. Ok. Una azul, una blanca y otra verde. Ok, este, quiero ver si puedo pagar una de estas. Recuerda que estos bonos te sirven para pagar las siguientes. Sirven, sirven como joyas también, ¿no? Ajá, y ya tendrías tres, tres, y de estas ya tendrías cinco. Y aquí este punto se pierde. Es un punto de victoria, el cual estamos jugando precisamente ahorita cinco puntos, que sería... Ah, o sea, sigue contando. Sigue contando. Ah, pago. Así es. Pago esta. Y nada más me pide tres azules. Ok, yo pago esta. Aquí están. Bueno, con esta son cinco. Ok. Y esta con esta son tres. ¿Esta cómo la pongo? Ahí sí. ¿O la bolidea? No, así. Nada más que en este caso, de estas tarjetas, ¿cuáles ya habíamos ganado? ¿Todas estas? ¿Todas ya están ganadas? Sí. Ok, no, así se quedan. ¿Sí? Sí. Pero ya no la puedo volver a jugar. Eh, sí, sí, sí. Ah, ¿la puedo seguir usando varias cosas más? Sí, claro, la intención es precisamente ganar estos bonos para que este bonos me sirva para pagar otra tarjeta. Ah, ok. Oh, ok, perfecto. Vale. Yo quiero apartar esta. Una. Una. Y una. Ah, ok. Entonces yo... Espenas las diez. Voy a tomar dos rojas. Creo que... ¿Cuántas fichas tiene? Diez. Diez. Y creo que los voy a despedir, compran barrios a todos. Sí. Sí, ya te vas. Vamos a ver. A ver este, ¿ya? Sí, ya. Ok, quiero pagar esta. Serían... Es una. Es una. Son cinco y un oro son seis. Ajá. Vamos. Tres azules. Tres azules. Y tres negros. Wow. Y ahí están los cinco puntos que quería. pues Cristian nos ganó pero me encantó le vas agarrando está buenísimo juego amigos bueno juego amigos pues esto es esplendor es un juego de estrategia está muy interesante porque aquí tenemos unas cartas, estas por ejemplo son las minas donde encuentras las joyas estas son las joyas, aquí están otra posibilidad de obtener joyas estas son los medios de transporte o las personas que las comercian esto es las casas donde se venden y bueno aquí están los nobles que la intención es llegar a 15 puntos en este caso lo jugamos a 5 o invitar a los nobles a que lleguen a tu casa y esto también te genera estos puntos para lograr los 15 en cada turno tú puedes o tomar 3 joyas o apartar la carta que quieres usar de estrategia y entonces te llevas un oro que es un comodín o también puedes tomar solo dos fichas del mismo color si hay 5 ¿verdad? tiene que haber 5 en la torre para poder tomar de un mismo color y la idea es ir juntando estos puntos que vemos aquí que nos van a dar la posibilidad de pagar la carta y entonces tenerla y entonces ya permanece esta joya una y otra vez que necesites joya roja o joya verde o joya azul o la joya negra también el diamante ok ¿por qué ganaste? cuéntanos ahorita porque tuve la suerte de que pusieron la regla de los 5 puntos pero normalmente se juega a 15 puntos el primero que logra 15 puntos es el ganador aunque también lo que estamos haciendo es buscar el objetivo de recibir a un noble estos nobles se pagan con las tarjetas ya acumuladas es decir con las gemas que ya hemos ganado estas gemas a lo largo del juego uno va intercambiando las gemas por lo que serían las gemas ya en la tarjeta estas gemas en la tarjeta son las que se cambian por los nobles es decir si pide 3 necesariamente serían 3 de estas tarjetas ok y eso es importante exactamente el primero que reciba también un noble sería precisamente el ganador ah es el primero que reciba ya los puntos de los nobles ya no tienen nada eso a 15 puntos pueden sumarse porque al final de cuentas la idea de llegar a 15 puntos se juega la última ronda pero gana el que tenga al final más puntos de victoria los nobles se colocan de esta forma dependiendo de la partida ya puede ser de 2 a 4 jugadores en este caso estamos jugando una partida de 3 y nos dice que tenemos que poner un noble más de los jugadores que estamos ah perfecto si fueran 2 serían 3 si fueran 4 jugadores serían 5 nobles y eso va haciendo que el juego tenga más oportunidades el juego es muy ameno no es complicado al contrario depende más bien de la estrategia de cada jugador de cómo ir logrando sus puntos de victoria qué tipo de gemas tenemos que ir usando para llegar a nuestro objetivo pues bueno juego amigos esto es esplendor lo encuentran en la casa de la educadora muchas gracias a Germán y a Cristian gracias por jugar conmigo yo soy Pina y esto es más para juegos, juguetes y coleccionables ¡seleccionables!